Muy bien, pues hoy en Cocinillas Vegano vamos a hackear los Mad Bites. Vamos a comenzar haciendo esta bolita de pollo de McDonald's con dos tazas de garbanzos, con su liquidito, con su aquafaba. Lo vamos poniendo en un bol. Con bastante aquafaba. Voy a utilizar aislada de proteína de soja, ya sé que no tenéis aislada de proteína de soja, pero podéis utilizar gluten en su lugar. Voy a poner media taza. Os recomiendo de verdad que compréis aislada de proteína de soja. Vamos triturando los garbanzos un poquito, luego los vamos a machacar más. Y le voy a poner ahora mi condimento, que ya os he hablado de él. Lo compro en Taste of America, sabe a pollo asado. También voy a utilizar de este que compro en las tiendas asiáticas. Otro poquito para que tenga el sabor a pollo. Y vamos machacando. Voy a poner ahora media taza de gluten de trigo. Y le vamos a poner también media taza de vino blanco. Vamos machacando, deshaciendo todos los garbanzos. Le voy a poner dos cucharadas de aceite de oliva. O aceite de girasol. Y seguimos triturando toda la mezcla. Ya se va formando una pasta, en la que he dividido en cuatro trozos. Y estoy haciendo unas marcas con un cuchillo. Y ahora vamos a unir los filetes encima uno de otro. Así con los cuatro. Con estas marcas. Y lo vamos a llevar a la olla. Vamos a envolverlo en papel de aluminio. Vamos a poner bastantes capas de papel de aluminio para que no se moje por dentro. Y luego con papel film. Lo metemos en una olla. Lo vamos a hervir durante 20 minutos. 20, 25, 22. Pasado este tiempo. Lo dejamos enfriar. Y ya tenemos nuestro falso pollo listo. Lo podríamos ya incluso comer así. Bueno, freírlo primero un poquito antes. Pero ya está cocinado. ¿Veis? Ese es el aspecto que tiene. Está blandito. Este pollo es un pollo blandito. Mirad cómo se deshace. Pero lo queremos así con esta textura para formar las bolitas de pollo. Los McBites de McDonald's. Así que lo que voy a hacer ahora es poner una rama de romero con aceite de oliva. Para que se vaya condimentando el aceite. Para que vaya cogiendo el sabor. Y vamos a poner trocitos del falso pollo a calentar con el aceite y con el romero. Le vamos dorando el pollito. Lo doramos. No hace falta que lo cocinemos en exceso. Solamente dorarlo para que se cocine un poquito más. Esto se podría comer así pero está demasiado blando. Hemos echado poco de gluten. Y esta receta es para hacer las bolitas blanditas. Pero insisto, podríamos comerlo así. Y está muy rico también. Así en filetitos. De hecho luego hice también estos filetes grandes. Para enseñároslos. Pero no tiene una textura de pollo dura al tener poco gluten. Bueno, pues vamos a cocinar todo el falso pollo. Da igual de la manera que lo hagamos. Sin trocitos grandes, sin trocitos pequeños. Porque ahora lo que vamos a hacer... Mirad, esta es la textura que tiene. Lo que vamos a hacer es formar las bolitas con el pollo ya cocinado. Esta es la presentación que tiene. Y mirad, vamos a hacer bolitas. Apretando así un poco las manos. Formamos las bolitas pequeñitas. Y vamos a hacer así con todo el falso pollo que tenemos. Bolitas pequeñas. Hacemos así con todas. Nos sale una buena cantidad de Mad Bites. Están riquísimas de verdad. Esto ya se podría comer así. Y está súper bueno. Pero le vamos a dar el toque final. Pues con el falso huevo. Yo utilizo harina Yolanda. Que creo que es lo mejor para sustituir al huevo. Le vamos a poner una cucharadita de mostaza a la harina Yolanda. Un poquito de pimentón dulce. Y también pimienta negra. Otro poquito. Una vizquita de sal. Y ya vamos a mezclar con el agua para darle la textura así tipo huevo al rebozado. Mezclamos todo bien. Que se integren todos los ingredientes. Hasta obtener más o menos una textura así líquida. Pero bueno, que no sea demasiado pastosa. Vamos a poner una a una las bolitas de falso pollo por el rebozado tipo huevo. Y ya por último en pan rallado. En pan rallado. Como si fueran unas mini croquetitas redondas. Los Mad Bites al final como son eso. Unas croquetitas de pollo empanadas. Preparamos todas. Y ya vamos calentando aceite porque vamos a freír los Mad Bites. Aceite de girasol caliente que cubra las bolitas. Y lo vamos a durar solamente dos minutos. Con dos minutos es suficiente. A fuego alto. Esto tiene una pinta alucinante como veis. Está súper rico. Tenemos una buena cantidad. Esto se puede congelar luego. Guardar en la nevera. Pero no creo que podáis aguantaros. Yo me he comido muchísimos. De una sola vez. Nos ponemos así en una presentación con un vasito de plástico. Como queráis. Y mirad. Vamos a abrirlo por dentro para que lo veáis. Qué pinta tan alucinante tiene. Está súper bueno esto de verdad. Muy muy rico. Y esto es todo. Espero que os haya gustado esta receta. Y nos vemos en la próxima en Cocinilla Vegano. Hasta luego.